¡Suscríbete al canal! Una vez llegué ahí, luego soltar los palos ya es más complicado que todo el resto Así que, nada O sea, no sé, en realidad O sea, es como que son como rankeds Entonces, por ejemplo, las que no son rankeds Vale, no hay tantas Y como quiero jugar todas, ¿vale? Pues no sé si voy a poder Entonces, nada, vamos a empezar una a una Hasta la que lleguemos Así que nada, vamos para allá Vale, chicos, aquí estamos Estamos en Archer, ¿vale? Es de jugar con el arco solo Por lo que veo Eh, se me va a dar muy malo Porque ya con el arco sabéis que soy muy malo ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? A ver, eh, eh, eh No le veo, tío Me estoy rayando mucho Eh, ahí está Míralo No, ¿me ves? Vale Vale, me está haciendo power spam No, hola Que esto tiene todo el este Vale, me voy a quitar las enderpearlas de aquí Y voy a poner esta aquí Porque es que si no A ver, sube para arriba Ah, chavales, que he pegado unas collejas Me flipas, ¿eh? Además Míralo, míralo ¡Lululul! Corre, corre, Hardy Corre, 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 Hardy Hardy, corre Hardy, corre por tu vida Corre por tu vida Que te quedan Te queda un corazón Y aquí no recuperas Así que A ver cómo lo hacemos Nooo, me ha matado Nooo Venga, vamos a la siguiente Vale, vale, vale Por fin, por fin Hemos encontrado uno Eh, tengo una manzanadora normal ¿Vale? Voy a beber esto Voy a tirarlo Voy a beber esto Voy a tirarlo Voy a beber esto Voy a tirarlo Voy a beber esto Si no equivoco Esta Vale, solo tengo Puedo tomar una Ya lo he Lo sé porque he jugado más veces aquí Fuera esta Vale Entonces Esta va de Tengo que romperle la armadura Si no equivoco Porque si no Es muy difícil matarlo, eh Madre mía Vaya Vaya pin tienes, chaval Tienes un pin Que da gusto Si tiene poca vida Se va a ir corriendo, eh Vale Corre Vale, 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 vale ¿Cuánta vida tiene? Ah, se ha tomado la manzana ¿La manzana buena o qué? No, no, no No ha tomado la manzana buena, no Vale, vale Lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento Lo estoy reventando, lo estoy reventando, lo estoy reventando Lo reviento, lo reviento, lo reviento Da igual, da igual No pasa nada Vale, vale, vale Se ha tirado, se ha tirado todo lo que tenía Vale, le he reventado mucho la armadura, eh Ahora mismo Vale Que se vaya, que se vaya No se sufriendo daño ahora mismo, eh Pues llevo regeneración Ha tirado mal la... Esta yo creo, eh La poción La ha tirado muy pronto No sé si me está diciendo algo por el chat Porque no sé cómo se llama Así que... Vale, vas a morir Arcazos, arfechazos vas a morir Tengo... Es que tengo un minuto de poison Me ha dado de lleno el tío ¡Uuuh! ¡Qué rayos me da el poison! Me ha dado de lleno el tipo Me ha dado de hecho en la cabeza Pero tío No corras, macho Te quiero morir ya, tío Venga, no corras Ven pa' acá ¡Ozo! ¡Aquí! Está como parado, tío No sé qué hace ¿Cómo te llamas, tío? Igual estás escribiendo algo en el chat Y no lo sé Venga, tírame más cosas, va Ahí la llevas Amigo Tírate una de estas, por favor Ahora sí Está ahí Vamos por él Muérete, muérete Muérete Tengo... Tengo metido la buena manzana La buena manzana Tengo que darle Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tengo que dar mucho Tengo que dar mucho Tengo que dar mucho Mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Uuuh Tengo que romper la amadura Tengo que romper la amadura Sí, 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 sí Dale, dale Madre mía, cómo corre el pavo este, ¿no? No huyas, cobarde Cobarde Madre mía, cómo huye, tío Cobarde, que eres un cobarde Que no huyas ¿Sabéis visto como he molado mi espada? ¡Oh! Vale, ya está Habéis visto mucho ¡Que no huyas! ¡Cobarde! ¡Que eres un cobarde! ¡Que eres un cobarde! ¡Un cobarde! ¿Sabes lo que es un cobarde? Pues eso es lo que quieres Un cobarde ¡Que no! ¡Que no! ¡Ah! ¡Le he ganado! ¡Vamos! ¡Le he ganado! ¡Sí! Vale, chicos Estamos en... No sé qué es esto Pero es normalito Vale Tenemos el padón de diamante Tenemos flechas y espada O sea que esto es más que nada Un PvP de los ricos, ¿no? De los que... De los que... Vale, pues te lo voy a perder Porque soy un malísimo Mira, compañero No, no digas compañero Por favor, Hardy Que es que... Ojo, ¿eh? Con el compañero Te pierdas, ¿eh? Con el compañero Ven para acá ¡No! ¡Eh! ¡Chava! ¡Chava! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido, chaval! Vale, chicos Estamos en la siguiente Esta es... Full... Pegarse con el otro Que hay allí O sea, no hay más Es pegarse hasta que se rompa la armadura Este sí No como el anterior O sea, me voy a poner aquí la armadura Y voy a ir a por él Tenemos manzanas doradas Que nos podemos tomar En cualquier momento Me voy a tomar ya Porque tenemos muchas manzanas Vale, hay que empezar a pegarle cuanto antes Cuanto antes le pegas, mejor ¿Vale? Y tienes que pegarle un montón, ¿vale? O sea, aquí se me va a cansar muchísimo la mano Y voy a tener que estar hablando Comentaros alguna cosilla mientras Porque este hombre igual no muere, ¿sabes? Entonces... Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, no me puede dar No me des tanto No me des tanto Es que me está dando muchísimo Aquí me vendría muy bien El... Este que tiene a Dobros instalado El de la armadura Vas a ver cómo voy Armadura Vale, me está pegando Él mucho más que yo a él, ¿eh? Eso me está dando esa sensación O tiene el más nuevo O algo, ¿sabes? Pero me está dando la sensación De que él me está pegando mucho más No comas tantas manzanas, amigo A ver, compañero Que no digas compañero, Hardy Pesado Colega, colega, colega Eso me... Colega mola más, tío Colegui Ven aquí, colegui Cuando se me rompe la... Hago una parte de la manzana Tengo que ponerme rápidamente, ¿eh? O no O puedo aguantar un poquito Depende de la parte de la armadura Que se me rompa Puedo aguantar un poquito Sin esa parte de la armadura Pero lo suyo sería Me estoy... Se me está gastando la mano ya, tío Me está gastando mucho la mano Eh, come, come esto Ven acá Ven acá, colegui Todas esas... Todas esas hostias Que le estoy pegando Mientras él no me está dando Es lo bueno, ¿eh? Vale Vale, vale Ponte esto Perfecto Vale Él también se ha roto el casco, creo, ¿eh? Si no me equivoco Se me ha roto... Se me ha roto algo más Se me ha roto algo más Se me ha roto algo más ¿Vale? Ahora A por él A por él, a por él, a por él Que se le tiene que romper todo Vamos, vamos, vamos Uy, chaval Lo que me está quedando La pechera de esto Eh, eh, ya, ya, ya Eh, colegui, ya Eh, cuidado, la pechera Uf Chaval Como se nota cuando se me rompe algo, ¿eh? En serio ¿Veis cómo me está pegando Él mucho más que yo a él? Muchísimo más, además Mira, se ha roto la puta Ahora, ahora, es el momento Es el momento, es el momento Es el momento Es el momento de pegarle muchísimo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahora los pantalones también Los pantalones también Venga, ahora la pechera, la pechera, la pechera Tengo que recuperar, tengo que recuperar Tengo que recuperar, tengo que recuperar esto El tiempo perdido, tengo que recuperar el tiempo perdido Es mucho tiempo perdido Estoy en la mierda ahora mismo, ¿eh? Vale, él también está en la mierda Vale, vale No le caen recambios No le caen recambios Vale, voy a morir, 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 voy a morir ¡Buh! Qué poco me he quedado Vale, vale Me está dando él muchísimo más que yo a él, tío Me va a ganar, esta me va a ganar Porque no tengo tanto pin como él, tío Esto es más de pin que de otras cosas, tío ¿Dónde estás? Se me está cansando muchísimo la mano, tío Se me está cansando la mano Me está cansando la mano ¡Ponete ya! Pero te quieren morir, hijo de mi alma Espérate, me voy a ir, me voy a ir Me voy a ir, que no me apetece pegarme más con él Espérate Vamos a por él Vamos, que tengo fuerza, vamos, que tengo fuerza Vamos, que tengo fuerza, vamos, que tengo fuerza Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Qué difícil, chaval! Es súper complicado esta Es complicadísima Digo que soy malísimo, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿No? Vale Tengo PvP, soy muy malo Vale, esta no sé qué es Esta no sé qué es, tío ¿No hay fuerza o qué? Tira la velocidad, ¿verdad? Bueno, voy a tomar esta A ver Esta va a ser más de... Este mapa me suena, tío, de... Venga, a ti sí te da Comino Bueno, hay manzanas aquí Es un PvP Con pociones A lo cogi Vale ¿Qué pasa, amigo? Tú bien, ¿no? Tú bien Tú bien Tú bien Tú bien Tú bien, ¿no? Genial aquí perfectamente Que no te tires cosas Que no te tires cosas ¿Dónde está, tío? ¿Qué hace ahí? Ha muerto Ha muerto Ha caído de caída Vale, gente, aquí estamos Nuevo tal Vale, este es full PvP Por lo que veo Este sí que es full, full De los que a mí me gustan, tío ¿Vale? ¿Qué dice? No sé cómo te llamas, tío Me gustaría saber Si estás escribiendo o no Con la S Swag Nudlet Se llama el tipo No estoy dando, tío He muerto Estoy de la mierda Ah, tío Estamos en los juegos de hambre Estas de las que sí que Sí que son de las que más me gustan Uf, ese flechazo Aquí realmente sí que está la gente más buena Quien sabe usar las cosas Yo, por ejemplo Tú, que dejes ya de dispararme Pesado Hola, sí que he pegado de ojos, tío Pero que no me pegues de lejos Uf, chaval Te has quemado, te has quemado Te has quemado Es el momento Es el momento Que dejes la caña ya Macho, qué pesado Qué pesado, eh Con la caña Madre, ya como no son Vale ¿Esto qué? Esto no sé lo que es, la verdad No puedo poner No, no puedo poner las puntas, tío ¿Esto qué es lo que es, tío? Esto es muy raro, tío Esto es Mini Z, creo que era Vale, pues nada Pues vamos a tirarnos encima de ello, creo Vale, pues ya te la llevas puesta en la cabeza Vamos a ir a la no Pero la tercera La tercera No, la cuarta La cuarta me la llevo yo Venga, llévate alguna No sé llevar a ninguna Venga, ahí está Gracias por tirarme la poción Jeje Esta sí, esta sí Ha sido un poco más facililla Ojo Ojo, vale Me he metido en otra Esta, vale Esta también es full En plan así Madre mía Pero cómo pega este hombre Me he tomado la manzana Este Se nota pila Ha intentado Lo has intentado Lo has intentado No te ha salido bien Pero lo has intentado Lo has intentado Jeje Vale, nos queda la última Nos queda la última, creo O no sé si he jugado a todas Esta es Pokémon Qué guay, tío Vale, esta también es full PvP de estas, ¿o qué? Vale No sé qué hace el tipo ese Ahí Parado Ahí ya vas Ahí has puesto, amigo Tú, tío Cómo pega, ¿no? Me ha tirado de todo Me ha tirado de todo Me ha tirado de todo No, tío No, no, no Si nada, gente Ya habéis visto lo malo que soy Espero que os haya gustado Like, favor de sordo Y nos vemos En el próximo Lexy te gustó Favoritos y mola mogollón Y no te olvides de la suscripción